¿Qué es el pánico que la gente siente? En el caso del sismo, la gente supone que al acercarse la fecha del 7 de septiembre, suponen que se va a repetir, entonces la gente está muy asustada. Cientos de personas caminan a diario en las calles de la heroica ciudad de Juchitán de Zaragoza, tratando de olvidar lo que sucedió los días 7 y 19 de septiembre del 2017. Cuentan que aún hay estragos en su mente por lo sucedido, pues cualquier ruido los pone en alerta y miran con nostalgia espacios vacíos donde en alguna vez existieron casas o negocios. Sin embargo, la fuerza y el coraje de las y los juchitecos se reflejó cuando días después del sismo, se reactivó la venta de productos como carne, totopos, pan, artesanías, frutas y verduras, así como demás artículos en el parque municipal que está frente al tradicional mercado 5 de septiembre, el cual resultó afectado durante los movimientos telúricos y se encuentra en proceso de reconstrucción. Marcos Trujillo, un poblador juchiteco, relata que este espacio de vendimia inició con solo unas mesas o triciclos y hoy, un año después, luce de esta forma. Aquí la gente se subió al parque como pudo. Ahorita lo que ustedes ven ya es algo, digamos que con cierta forma. Originalmente la gente subió sus mesas y con la necesidad de cubrirse del sol, que por cierto es inclemente en esa zona, a ustedes les consta, empezaron a poner las sombras, los trapos, los cartones. Ya con la temporada de la lluvia, la gente se vio obligada a invertir en las láminas, porque ustedes se dan cuenta que hay diferentes estructuras en este lugar. Decenas de juchitecos y juchitecas coincidieron en algo. Afirmaron que en este aniversario no se sentirán más tristes, por el contrario, darán gracias por estar vivos y continuarán trabajando honestamente para salir adelante. Para los juchitecos que amamos realmente nuestro pedazo de patria, debemos de aprovechar la oportunidad, no alegrarnos ni hacer pachanga por el sismo, no. Aprovechar este momento para reconstruir a Juchitán y lograr que esto, en una meta cercana, sea realmente una ciudad. Reconstruir la ciudad es el sueño que ellos tienen, así como trabajar para regresar a la normalidad y tener nuevamente una vida normal. Somos la raza de la gente que vino de la nube, porque vimigulaza significa vimigente, gula, conocimiento, inteligencia, za, nube, espacio, galaxia. Entonces hay un elemento que a mí me llama mucho la atención, que aunque soy originario de esta zona, me atrae y me mantiene. El carácter férreo de la gente. Con información de Samuel Hernández e imágenes de Raimundo Vázquez, Corte de Noticias.